FRAI MÁS TELEVISIÓN Desde Médica, Toledo, España A CIDERAR Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Sobre todo en una tarde como esta, me parece que se les ha puesto de acuerdo para aguarnos un poquito. Espero que no decaiga esto y que, bueno, que realmente daros que muchas gracias por venir y haber salido de casa. Que no apetece, que no apetece quedarse sin ver la novela y otra serie de cosas. Pues lo agradezco. Quería contaros un poquito la historia de por qué el día 8 de marzo se conmemora como el Día Internacional de la Mujer. La historia se remonta a un 8 de marzo, pero de 1911. Fue entonces cuando no hay un centenar de mujeres que trabajaban en una empresa textil de Nueva York. Murieron mientras realizaban una huelga pidiendo más seguridad y mejores condiciones de salud en el lugar de trabajo. Y protestando por los salarios bajos que tenían. Se comenta que los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas para que las obreras no pudieran comunicarse con las mujeres que desde el exterior reivindicaban y apoyaban este derecho. El edificio ardió convirtiendo aquello en una trampa mona. Se dice también que la tela que estaban tejiendo en aquellos momentos era una fábrica de camisas. Era de color violeta. Y es por eso por lo que pasó a ser este color el color del movimiento de mujeres. Este hecho ayudó a sensibilizar y aproximar a las mujeres que desde distintos países reivindicaban los mismos derechos. Año tras año, los hombres y mujeres de todo el mundo salen a la calle para, en este día, seguir reivindicando nuevas condiciones para la constitución de una sociedad más igualitaria y más justa. Fue en 1977 cuando la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Esta celebración se hace en todo el mundo a nivel local y nacional. Y dicho esto, que está desde la historia de este día, pues me gustaría presentaros el programa de hoy. Como estáis viendo aquí, tengo dos músicos maravillosos, padre e hija, Miguel y Virginia. Y hoy nos van a acompañar por el piano, el violín, el acordeón. Y también tenemos la presencia de un cantautor que nos acompañará con la guitarra en algún momento y que cantará un par de temas dedicados a la mujer. En esta ocasión, el manifiesto, que también lo hay, que nos ha remitido el Instituto de la Mujer de Toledo, lo va a leer una compañera mía y además representante voluntaria de Cáritas, de Cáritas Parroquial de Mentea, que está compuesto por más de una decena de mujeres que cada quincena se encargan de preparar y repartir para los más necesitados de la localidad. Y por desgracia, ya van siendo muchos. También me gustaría hacer una mención muy especial a una señora que hace un mes, dentro de unos días, que cumplió 100 años, es una mujer y por lo tanto, yo creo que se le dice que las mujeres somos longevas y que aquí tenemos una de ellas. También me gustaría hacer un homenaje a una joven de 36 años que hoy no ha podido acompañarnos porque está ingresada. En dos años lleva 18 operaciones y la verdad es que Navidad se lo ha jugado muy mal. Espero que se recupere y que el año que viene sí que pueda acompañarnos. Y bueno, nada más en el entreacto, después de que Miguel nos acompañe con el acordeón, voy a hacer una serie de sorteos de unos productos, unos regalos muy bonitos, algunos que me han donado los establecimientos, algunos establecimientos de mentira. Así como también otras donaciones de particularidad. Lo que sí tengo que deciros es que agarrad el sorteo, si no está el número que sale, porque la señora está ya marchada o con cualquier circunstancia, habrá que sacar otro número. Y bueno, por mi parte, nada más. Espero que os guste, que lo paséis bien. Y bueno, ahora os dejo con Yori. Hola, buenas tardes a todos. La comisión 8 de marzo. Vive en igualdad. Hoy, día 8 de marzo, bien de marcelas de la mujer, conmemoramos la lucha por la igualdad real y efectiva de las mujeres y su esfuerzo por alcanzar definitivamente la emancipación social, cultural y económica, también su derecho a participar, en pie de igualdad con los hombres en el devenir y el progreso de la sociedad. Hace más de un siglo, en 1911, se celebraba por primera vez este día en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y desde entonces, la mayoría de los países de los cinco continentes han modificado y ampliado sus leyes para garantizar los derechos de las mujeres con condiciones de igualdad. Los amantes conseguidos en este terreno a lo largo de las últimas décadas no deberían hacernos creer, sin embargo, que las mujeres están hoy en situación de equidad con los hombres. La realidad es bien distinta. En muchas partes del mundo todavía hay mujeres a las que les son negados los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según fuentes de la UNO, el 60% de las personas con hambre crónica son mujeres y niñas. Al menos un 70% de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y dos terceras partes de las personas sanas pavientas del mundo son mujeres. Pero la equidad entre hombres y mujeres no es solo un derecho fundamental, es también un estímulo para el progreso económico y social de los Estados y contribuirá decisivamente a la evadicación de la pobreza y al progreso cultural y científico de las comunidades. Por todas y cada una de estas razones, es necesario el compromiso de toda la ciudadanía para sentar las bases que propicien una igualdad de vulnerabilidades reales. El compromiso de las familias que han de fomentar en su seno valores igualitarios y de cooperación responsable y conjunta entre todos los hijos e hijas, independientemente de cuál sea su sexo. El compromiso de los centros educativos, como centros de difusión cultural y científica y de promoción social y divulgación de los valores democráticos. El compromiso de las empresas que han de facilitar el acceso y permanencia de los hombres y mujeres a los distintos puestos de trabajo en condiciones de igualdad. Y el compromiso de las instituciones y administraciones públicas cuya aprobación es la de aprobar leyes que favorezcan la autonomía económica de las mujeres en su participación permanente en la vida pública y en la toma de decisiones. A pesar de los progresos y metas alcanzadas, continúa siendo necesaria la celebración de este día. Su conmemoración y, sobre todo, la solidaridad de las sociedades más desarrolladas. Con aquellas mujeres que ni siquiera gozan en sus países de derechos formales. Decía Víctor Lugo que la utopía de hoy será la realidad de mañana. Confiemos en que nuestras reivindicaciones tengan el objetivo y se conviertan en realidad allí donde aún son una utopía. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 en taller, quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte, mirando a tus ojos, quiero en ti, mujer, que buscas un vuelo de la libertad, déjate cruzar buscando el cielo, quiero en ti, a ti que tienes mucho que decir, y estás caldada, a ti que te regaló el amor, y estás cansada, a ti empiezas a vivir, y a mí que no te queda nada, a mí quieras escribirte una carta, muy buenas tardes, espero que me estén pasando bien, les voy a interpretar un tema de autoría que compuse especialmente para este día, espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ocho. Esto nos lo ha donado una caixa, la oficina de medida de la caixa. Bueno, aquí tenemos otra pescita que nos ha donado en este caso la parofarmacia de medida de la zona. ¿Cuáles son las pescitas que nos ha donado en este caso? Gracias. 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 25. Gracias. 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 3. 3. 6. 6. 3. 3. 3. 5. 5. 6. 8. 7. 10. Gracias. Gracias. Cuatro. Gracias. 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 Bueno, dicho esto. Yo, para cerrar algo, creo que hoy es el día de la mujer, de la mujer trabajadora, según hizo. Y es verdad, yo entiendo que la mujer trabajadora tiene mucha importancia. Pero yo quiero dedicarle y tener un recuerdo muy especial para esa mujer que no sale a trabajar de su casa, pero que está en su casa. Que también es verdad que creo que trabaja tanto, o como más, que trabaja mucho. Y por lo tanto creo que hoy también es un día muy especial para esas otras mujeres que sin salir de su casa, porque los hombres están muy acostumbrados a llegar a casa y a encontrarnos la cama hecha, la comida hecha, la camisa planchada, los pantalones, aquello. Y muchas veces es verdad que no valoramos los viajes de esas mujeres. Y a mí me consta, como a todos muchos de vosotros y vosotras, que hay muchas mujeres que son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Y eso creo que también lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto yo no quiero estenderme mucho más, sino deciros que también esas mujeres cuentan. Dar las gracias por vuestra asistencia y muchas gracias. Y bueno. Muy bien, porque ahora hemos tomado un museo que tenemos por aquí. Y también tantas gracias a todos mis compañeros que he visto que he venido todos. Muchas gracias. 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 Gracias.